No, 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 no. No, es verdad. No, pero me pareció triste, no sé. ¿Está escribiendo otro aura o qué? Sí, por eso he venido, a ver si le acabo. ¿También es de muchos personajes? No, 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 solo uno. Un actor. ¿Y de qué va? Uy, esa es una pregunta demasiado íntima, para lo poco que os conocéis. Necesita una relación formal, primero. Es el día de su cumpleaños. Pasa todo en un día. Por la noche hace una fiesta y está al día siguiente. ¿Y cuántos cumple? Treinta y nueve. Treinta y nueve. Es un director que trabaja mucho con la metáfora. ¿Y qué? ¿Qué pasa? No. No, las películas son conversaciones a lo largo de ese día. Son diálogos con otros personajes, actos de amigos, que también tienen su misma edad. Una reflexión sobre ellos mismos. El momento que viven, sus cosas, miren. ¿Sus crisis? Sí. ¿Estás en crisis? Como todo el mundo, ¿no? ¿Un poco? No. Está clasificada como crisis de identidad. Sí. ¿Qué quieres decir de identidad? ¿De identidad? Pues saber quién eres, ¿no? Saber quién eres, de verdad. No lo que quería ser. Sino... Asumir las decisiones que has tomado, ¿no?